Ok, seguimos. Estamos seleccionando un eje a partir de esta parte de acá donde dice seleccionar referencia. Entonces, también fíjense que aunque esto no es un eje de rotación, si yo le doy aquí a esta circunferencia, entonces lo que me va a tomar es el eje de simetría de la circunferencia y me daría eso que está acá. ¿Está bien? Voy a seleccionar otro eje de referencia. Vamos a ver si pasa aquí. Aquí da la misma parte. Bueno, lo que sé es que podemos seleccionar de entre las líneas que ya tenemos aquí, los ejes que tenemos, fíjense lo que tenemos acá, los ejes verticales y horizontales del esquema, las líneas de construcción, los ejes cartesianos y podemos escoger nuestro eje, lo que querramos. Yo le voy a dar aquí ok. Ah no, todavía no le voy a dar ok. Pero además de eso, vamos a utilizar esta parte de aquí también. Aquí dice el ángulo. El ángulo no tiene que ser 360 grados, vamos a colocarlo menos acá y vamos a colocar aquí el eje vertical del plano. Vamos a dejarlo así como está. ¿Está bien? Ahí tenemos nuestra acanaladura. Vamos a verla por acá. Sí, ahí la tenemos. Y con 220. Vamos a hacerla más pequeña todavía. Vamos a hacerlo así como de... Sí, 110 está bien. Y vamos a verlo desde arriba. A ver qué significa esto de simétrico el plano e invertido. Vamos a ver esto desde el plano, desde lo que significa arriba para nosotros. Fíjense que se está midiendo el ángulo a partir de este plano, el plano que sería X, Z. X, fíjense aquí la X y la Z. Entonces el ángulo se está midiendo para acá. 110 grados desde aquí hasta acá. Por supuesto, si le doy invertido, lo pone para acá. Y si le doy simétrico al plano, lo que hace es que estos 110 grados lo reparte de esta forma. Bueno, eso es... Voy a quitar esto de acá. Eso es lo que podemos hacer básicamente con esta parte de acanaladura. Una vez que estemos conformes con lo que estamos haciendo, simplemente le damos OK y listo. Ya tenemos esa parte cubierta. Entonces, voy a hacer una cosa. Vamos a aumentar esto un poco más. Vamos a aumentarlo hasta acá. Y lo dejamos allí. ¿Sí? Y bueno, le damos OK. Y con eso, hemos terminado de explicar en qué consiste la herramienta de acanaladura. No hay mucho más. Entonces, bueno, eso es lo que les tenía por ahora en relación a esta herramienta. Podemos, si queremos, podemos editar esto. Fíjense que... ¿Qué más hay por acá? ¿Qué más se puede jugar por acá? No, ya hemos cubierto todo. Entonces, bueno, la invitación, otra vez, esta última parte quedó más corta que las anteriores. Y, bueno, les aconsejo que practiquen con esto. Que empiecen a ubicar si hay algo que les parece que no está cubierto, aunque intente cubrir todo lo que estaba aquí respecto a esta herramienta. Tienen muchas opciones en comparación, por ejemplo, con esta. Y, bueno, pero que practiquen allí y vean que si hay algo que no estuvo cubierto por el tutorial, los invito a que presenten sus inquietudes. Intentaré solucionar cualquier pregunta, responder cualquier pregunta. Bueno, esto es todo lo que les tengo respecto a esta herramienta de diseño de partes. La invitación, como siempre, a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube. Y a que compartan esto. Además de eso, denle a la campanita para que les avisen cuando suba los videos. Saludos. Ya pues, hasta luego. Que pasen un feliz día.